Así de delicioso, rico y apetitoso como estás viendo este brownie, lo estaremos preparando el día de hoy sin absolutamente nada de harinas. Excelente para toda tu familia, especialmente cuando a tus niños se les antoja algo dulce, qué mejor que ofrecerles un postre hecho en casita. Te enseño qué fácil es prepararlo. Bienvenidos a Cocina Sabroso con May. Comenzaremos triturando un plátano, yo estoy usando dos porque estaban pequeñitos los que tenía y entre más maduros estén será muchísimo mejor. Cuando estén bien triturados agregaremos una taza de crema de cacahuate, yo voy a agregar esta que tiene pedacitos de cacahuate pero puedes agregar la que más prefieras y más te guste, la marca tampoco importa. Voy a enviar un caluroso saludo a Nélida Angón, Teresa Hernández de California, Tita Sanmiguel y Norma Irene de Coahuila, Lina Besa de Canadá. Muchísimas gracias a todos por sus likes, sus compartir, sus comentarios, por todo el apoyo que recibo. Los quiero un montón, mira cómo viste. También agregamos una pizca de sal, canela molida al gusto, una cucharadita de bicarbonato de sodio. Vamos a darle muchísimo más sabor con un cuarto taza de sirope sin azúcar. Este es el que estoy utilizando pero puedes utilizar la marca que tú más prefieras. Un cuarto taza de chispas de chocolate y las que estoy utilizando también son sin azúcar. Vamos a revolver muy bien. Cuando lo tengamos listo reservaremos por un momento y vamos a batir muy bien un huevo. Lo agregamos a la mezcla y revolveremos una vez más muy bien. Utilizaremos algún molde de preferencia que sea cuadrado y que podamos poner papel para hornear galletas. Esto hará que a la hora de desmoldarlo sea mucho más fácil, pero en caso de que no lo tengas puedes engrasar muy bien tu molde y vamos a poner nuestra mezcla. Al gusto y si lo prefieres agregaremos más chispas de chocolate por encima. Ahora llevaremos a nuestro horno que tenemos que tener previamente calentado 360 grados Fahrenheit o su equivalente de 180 grados Celsius. Lo dejaremos por un espacio de 30 minutos. Mi horno avisó que pasó el tiempo así que vamos a checarlo a ver qué tal quedó. Mira nada más qué preciosidad de brownie tan solo. Al verlo se ve doradito por encima. Vamos a probar con un cuchillo. Mira como ves el cuchillo sale totalmente seco. Nuestro brownie está listo. Vamos a dejar que se enfría un poco para poder desmoldarlo porque de verdad ya lo quiero ver. Ha pasado un ratito y a pesar de que aún se siente tibio ya lo quiero desmoldar para verlo por dentro. Mira con el papel es mucho más fácil. Lo tomamos con todo y el papel jalando de esta manera de la parte de abajo y es súper fácil poder desmoldarlo. Y se llegó la hora más esperada y deliciosa así que vamos a meterle cuchillo. Nada más checa esta preciosura de brownie que acabamos de preparar para no tener absolutamente nada de harinas. De verdad queda súper lindo y súper delicioso. Bien cremosito por dentro y mira su dulzor está perfecto para un vasito de leche. De verdad te lo recomiendo. Espero lo prepares y lo disfrutes con toda tu familia. Yo me voy a quedar disfrutando de este delicioso brownie que preparamos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Dejándoles mi abrazo sabroso como siempre y con cariño me despido. Buen provecho para todos. Dios me los bendiga y nos vemos en mi próxima receta. ¡Hasta pronto!